No hay nadie que no conozca los relatos clásicos del romanticismo, como el de Romeo y Julieta o el de Cleopatra y Marco Antonio. No obstante, muy poca gente conoce la historia del apasionado y tórrido romance que vivieron Abelardo y Eloisa, que los convirtió en un símbolo de la literatura de la Edad Media. Refiere la historia que Abelardo era un joven filósofo, brillante y atractivo, que a su llegada a París en el año 1099, con tan sólo 20 años de edad, fundó su propia escuela de filosofía y que con su dialéctica y razonamiento deslumbró a sus maestros, por lo que su vida y carrera profesional apuntaban al éxito. Sin embargo, un amor imposible se cruzaría en su camino. Asimismo, se dice que entre los alumnos de Abelardo se encontraba Eloisa, una joven huérfana de talante extraordinario y belleza singular, que vivía con Fulberto, su tío y tutor, quien para refinar aún más la cultura de su sobrina, contrató a Abelardo, 22 años mayor que Eloisa, para que le diera clases en su propia casa, por lo que en poco tiempo surgió entre ellos un amor apasionado. En virtud de que en la Francia del siglo XII, la docencia sólo estaba permitida a quienes guardasen el celibato, la relación amorosa de Abelardo con Eloisa representaba un serio y peligroso riesgo para la brillante carrera profesional de éste. Así las cosas, el rumor sobre los amoríos entre Abelardo y Eloisa empezó a circular por todo París, hasta que tras muchos y apasionados encuentros sexuales, Eloisa descubrió que estaba embarazada. Fue entonces cuando Abelardo y Eloisa decidieron marcharse a Bretaña, en donde se alojaron en la casa de la hermana de Abelardo, hasta el momento del parto. Pero como el bebé nació muerto, decidieron regresar a París, donde el tío de Eloisa les esperaba enfurecido, con la propuesta de matrimonio para enmendar la deshonra familiar. Solución que como se mencionó antes, dañaría la carrera e imagen de Abelardo. Por lo anterior, Eloisa rechazó la opción del matrimonio, pero finalmente accedió con la condición de que la boda fuese en secreto, para no perjudicar así la carrera de su cónyuge. Pero como al guardar el secreto del matrimonio, no se limpiaba la honra de Eloisa, el tío Fulberto divulgó por todo París la noticia del enlace matrimonial de su sobrina. Se dice que, no conforme con la indiscreción cometida, el tío Fulberto trataba mal a Eloisa, motivo por el cual, Abelardo decidió internarla en la abadía de Argentívil, lo que ofendió grandemente al tío de Eloisa. Refiere la historia que, es en este momento cuando el tío de Eloisa decide contratar los servicios de cinco sicarios, para que se introdujeran en la alcoba de Abelardo, para cortarle con una navaja los genitales. Tras esta despiadada venganza, Eloisa y Abelardo decidieron tomar los votos para consagrarse en cuerpo y alma a Dios, y aunque solo volvieron a verse una vez más, nunca dejaron de amarse en secreto, y de enviarse esas famosas y apasionadas cartas de amor. Finalmente, Abelardo murió de extrañas fiebres en la abadía de San Marcelo, en el año 1142, en tanto que Eloisa lo haría 21 años después, no sin antes ordenar que su cuerpo fuese enterrado junto al de su esposo. Cuenta la leyenda que cuando se abrió la tumba de Abelardo para depositar el cuerpo de Eloisa, éste extendió sus brazos para recibir tiernamente a su amada.